Bueno, ella es diferente, pero no tiene suerte para el amor. Pero, a ver, nos dividimos, creo que el mundo se divide entre los que creen que no tiene suerte para el amor y los que creemos que tiene un montón de suerte para el amor. Claro, porque la noticia es que está enamorada o que tiene un nuevo parejo. Estamos todo el tiempo tratando de que vuelva con Brad Pitt, cosa que no, ya sabemos que no. Se la ha unido, los rumores dicen, con Gerald Butler y ahora con Jason Sudeikis. Me encanta esta pareja, parece que la cosa va en serio. Pero, ¿cuánto hace que están juntos, que la cosa va en serio? ¿Cuánto hace? Porque le dura poco, como la señora de 62 años que escuchábamos ahí, que se vacunó. ¿Eso quiere decir que se divierte o no? Capaz que no tiene ganas. Es acuariana, es como así. ¿Qué quiere decir? Claro, bueno. Así, como... Es amor así como... Es pequeña dosis. Según la revista In Touch, esto es más que una amistad. Es más que un touch and go. Es más que una amistad, porque son amigos, son amigos, hay buena onda. Pero él se habría separado, se separó de Olivia Wilde, su bellísima, ahora, expareja, que ahora es la nueva pareja de Harry Styles. El ex One Direction, ¿sabían eso? Ah, estoy poniéndolos al día acá en la... Se llevan, de diferencia, ¿no? Se llevan más de 10 años. ¿Quién con quién? ¿Por qué no? Ella tiene 10 años más. Jennifer. No, 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 no fuimos a Olivia Wilde. No, pues ya era interesante. Escúchame, ¿por eso no aprendo yo? Porque estoy abriendo muchas subordinadas. Claro, muchos nombres, muchos romances. De parejas. Bueno, ¿está enamorada? Está en una nueva etapa. Marito me mira así como prestando mucha... ¿Tomaste nota? No, no, porque digo, se enamoran entre ellos, ¿no? Este es como... Era como nosotros. Muy cerrado, muy cerrado. Es ahí. Y es el lugar donde trabajan. Claro. ¡Epa! Bueno, que... Se dedican a eso. Olivia Wilde, que también es directora de cine, estaba dirigiendo a Harry Styles y ahí nació el amor. ¿Podemos hacer, si querés, el árbol de Canal 13? ¿Querés que conté? Sí. Para donde trabajan. Vos dijiste donde... Me refiero al medio donde trabajan. Son actores, actrices. ¿Qué quiere? Claro. Mario pide que se enamoran. Perdón, pero no van al supermercado, no van a un centro cultural, no conocen... Tal vez no sabemos todo, ¿no? Otras relaciones. Te lo voy a decir en términos de... Los amigos, los amigos solamente... En términos de New Age, no salen de la zona de confort. Claro. ¡Ah! 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 ¡Ah!